Bueno Bruno, ¿qué? Fiesta de fin de rodaje, ¿no? Bueno, de fin de rodaje no, pero de la segunda semana sí. ¿Estarás contento, no? En un karaoke letón. En un karaoke letón. Canto lo que me echen. ¿Lo que te echen? ¿Qué vas a cantar? Yo qué sé, la cuarta o la quinta canción. Spin of Sound, de Coldplay. ¡Hombre, muy bien, Coldplay! A mí me gusta mucho Coldplay. ¡Dale, dale, dale, venga! ¡Venga, Bruno! ¡Venga, venga! ¡Me cago en Dios, ahí va! Sea lo que sea, yo lo canto. Sea lo que sea, yo lo canto. Sea lo que sea, yo lo canto. Es en Comic Sans. No quiero salir de aquí nunca. ¿Combiais? ¿Combiais? Oja, mi Eva, un diálogo. ¡Asturito! 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 El carajo que le toco nunca acaba